¡Hola chicos! Aquí estamos de nuevo con un nuevo capítulo de mi serie de Todos están los libros y esta vez vamos a ver este libro que fue publicado a finales de 2005 y que para mí es otro imprescindible dentro del mundo de la literatura videojueguil española. Este libro ha sido escrito por Jesús Riquelme, lo podéis ver aquí, Petya y por Jesús Manuel Fernández Spiri, dos personas muy conocidas dentro del ambiente retro, del mundillo retro y que seguramente ya conocéis porque, por ejemplo, Petya tiene un magnífico blog, luego dejaré los enlaces dentro de la descripción del libro, tiene un blog que yo recomiendo muchísimo en el que desde hace mucho tiempo se dedica a realizar entrevistas, análisis de videojuegos, bueno, una auténtica pasada. Y luego Spiri, pues es una persona que ha escrito en muchísimas revistas de videojuegos en España, también suele colaborar en podcast, bueno, esto lo podéis leer aquí también, en las tapas del libro, os lo explican perfectamente. Bueno, estáis viendo que el acabado no es del todo correcto, pero bueno, el libro tiene un acabado correcto, aunque acabo de descubrir ahora mismo que se me está despegando la tapa, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, se me está despegando, pero bueno, tampoco es problema. Este color rosa a mí no me gusta mucho, pero bueno, da lo mismo porque con las tapas estas no hay ningún problema, queda muchísimo más bonito. No lo he dicho antes, este libro se llama Genesis, guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits, y se llama así porque en este libro vamos a encontrar de todos y cada uno de los videojuegos que se programaron aquí en España dentro de la época de los 8 bits, en un formato, yo diría que enciclopérico. Cuenta con unas 400 páginas, ¿cuántas tendrá? Pues 365, a todo color, como podéis ver. El papel, pues bastante, bastante decente, muchísimo colorido. Tiene una introducción por Paco Suárez, que podéis ver aquí. Paco Suárez, como todos sabéis, fue el programador de La Pulga, ¿de acuerdo? Fue el supuesto primer videojuego programado aquí en España, un juego que tuvo muchísimo éxito en el extranjero. Y lo que me gusta del libro es que aquí no falta ningún juego. Aquí están todos y cada uno de los videojuegos. Bueno, hay alguna excepción, según les he escuchado a los autores en alguna entrevista, pero vamos, deben faltar muy, muy poquitos. Aquí no se hace asco o nada, y se muestran todos y cada uno de los videojuegos. Una de las razones que tanto me gusta de este libro es que aquí, al estar todos los videojuegos, pues se hace un pequeño homenaje a grandes compañías que en los libros anteriores que mostré en mi serie, pues no se mencionaban como Ventamatic, como un montón de ellas, fijaros, Belsons Informática, compañías que pasaron sin pena ni gloria algunas, no Ventamatic no es el caso, pero que merece la pena tener porque fueron auténticas pioneras dentro del mundo de los videojuegos aquí en España. Como veis, en cada una de las páginas se analiza un videojuego, aunque hay páginas, como es este caso, hay videojuegos, perdón, como es este caso, que ocupan dos páginas, pues ya sean juegos porque la entrevista con el programador, como es este caso, o los videojuegos es tan importantes que los autores creen que merecen dos páginas. Como veis, para cada videojuego se muestra una pantalla, se muestra también la carátula del caser correspondiente, en algunos casos, pues esta carátula no se ha podido preservar, no existe, entonces se muestra una cinta con el título, a ver si encuentro alguna, bueno, tampoco es algo realmente importante. Pero bueno, el caso es que otra de las razones que me gusta mucho, otra de las causas que me hace que este libro sea uno de mis preferidos, es que se han hecho infinidad de entrevistas a programadores, algo que a mí sabéis que me gusta mucho, que se indague qué es lo que hay detrás del videojuego, no solo que se analice si es bueno, si es malo, si tiene unos buenos gráficos, si vendió o no vendió, sino que se analice un poco quién estaba detrás de este videojuego, cuánto costó hacerlo, que nos cuenten anécdotas de esta época, y casi todos los videojuegos, por ejemplo, fijaros aquí, en Sir Fred, pues aparece una frase de Juan del Can, del que realizó la portada del famoso Sir Fred, y aquí pone, realicé la portada en acuarela, a la antigua conocía el juego, me iban enseñando cómo progresaba. Pues este tipo de cosas se agradecen muchísimo, y este libro para mí es único, esto es una auténtica pasada. Además este libro lo podéis leer al ritmo que queráis, podéis leer, si tenéis un momento, pues os leéis un par de páginas, os leéis 10, os lo leéis todo del tirón, o simplemente lo utilizáis como libro de consulta cuando venga a vuestra memoria un videojuego que jugasteis en la época, y podéis, a través del índice, que como os he comentado, en orden cronológico aparece en todos los videojuegos, pues venís aquí, localizáis el juego, por ejemplo, del Navimuse, en la página 194, pues venís aquí y veis a ver qué nos cuentan del Navimuse. Como podéis ver, pues este, al ser un juego tan importante, pues le dedican dos páginas, como es lógico. ¿De acuerdo? Otra cosa que también me gusta mucho de este libro, es que al final, una vez que se han visto todos y cada uno de los videojuegos, tenemos aquí un último capítulo, en el que se nos habla de las versiones españoles. ¿Y qué son las versiones españolas? Pues ciertas compañías extranjeras, ya sea por exceso de trabajo, o por la razón que fuese, encargaron con versiones a programadores españoles. Y estos juegos también se habla aquí. Algo muy, muy de agradecer. Y un poquito más adelante, se habla de... Aquí lo vais a ver. De juegos nacionalizados. Juegos nacionalizados son estos juegos que, aún siendo programados, que fueron programados en el extranjero, se publicaron aquí en España, bajo compañías españolas. Un famoso caso, pues es el caso de Dynamic, que de la compañía uruguaya, publicó el juego Freddy Hardness, a Manhattan Sur, y este tipo de juegos. ¿De acuerdo? Hay alguna cosa, pues que no me gusta mucho, pero bueno, que es el hecho de que en cada página se utilice un color distinto, y a veces, en algunos de los colores escogidos, pues no dejan leer muy bien el texto. Pero bueno, tampoco es por buscarle alguna pega, porque realmente el libro no tiene ninguna. Es un libro imprescindible, que no lo he dicho antes, pero os lo digo ahora. Es de la editorial Héroes de Papel, una editorial nueva, con sede en Sevilla, que se está especializando en libros sobre videojuegos. Tiene unos libros que son auténtica pasada, yo tengo algunos de ellos, y no solo publica libros de autores españoles, sino que traduce libros que ellos consideran buenos o muy buenos, de autores extranjeros. Yo ya os mostraré más libros de esta editorial, porque tengo un par de ellos más, y alguno más que me haré, pero es una editorial que está haciendo una labor realmente importante. Comentaros también que el libro lo podéis comprar a través de la página web de Héroes de Papel, cuesta 24 euros, y yo creo que son 24 euros muy muy bien invertidos, porque el libro merece todos y cada uno de los euros que vale. ¿De acuerdo? Por favor, no dejéis de haceros con él, porque esto es una joya. Tener esto en casa es imprescindible. Y sin más, después de hablaros de este libro, os emplazo a que veáis mi próximo capítulo la semana que viene, y os mando desde aquí un saludo a todos, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!